¿Se debe decir cosas malas? El autista debe ir con mucho cuidado cuando aparecen cartas que predicen situaciones graves. Es aconsejable pensar antes de hablar si se hará bien o mal a cualquier consulta. Esto es especialmente importante cuando se ve la muerte de un ser querido. Yo opino que si los seres de luz te mandan el mensaje, tienes que tener la capacidad y el tino para escoger tus palabras. Es bueno a invitar a tomar precauciones y conducirlos a tomar una salida. ¿No creen? Bueno mis cuervis, ahora a tomar respiración para la conexión. Todo el tiempo que sea necesario. Inhalamos en 4, mantenemos en 16 y exhalamos en 8. Y salimos con la sacerdotisa. Por último tenemos el juicio para formar nuestra triada. Últimamente he visto muchos avances en la vida interior o espiritual. Algo se está gestando a nivel interno. Estamos en búsqueda de una respuesta religiosa o filosófica. Esto causa la meditación. La maga sacerdotisa es una sabia mujer inteligente que está ahora dentro de todos ustedes. Ya saben que el todo es uno. Todos somos uno para el universo. Según Carl Jung, es la psique femenina del hombre situación presentida por un velo a rasgar. Esto se te revelará por medio de un sueño premonitorio. Sugiere guardar secretos necesarios y atento con los presentimientos. La carta del sol significa reino de la luz sin velos. Recuerda que dije que hay un velo que se rasgará. Nos encaminará a la franqueza, a la inteligencia creativa con grandes dosis de idealismo. El lado masculino irradia racionalidad, claridad y dinamismo. Indica éxito y triunfo en cualquier proyecto. Es tiempo justo para hacer planes. Todo se mira con claridad. Se están activando chakras como la corona y el plexo solar. Esto es la inteligencia pura y se hará la luz en época de oscuridad. Y el juicio nos muestra un estadio superior. ¡Guau! Estás en pleno proceso de transformación y despertar importante. Fin del pasado. Apertura hacia el futuro. Cambio de actitud que los lleva a la liberación total. Has estado trabajando para un nuevo inicio que ahora te pertenece. El consejo es sincerarte con las propias trampas para renacer. En conclusión, esta triada está conformada por arcanos mayores. Y eso es buenísimo. Indica cambios, resurgimientos, restablecimiento de la salud para algunos, liberación, apertura de chakras. Que te harán más perceptivo, perceptiva en el transcurso de nuestra vida. Nos sometemos a juicio que dan comienzo a nuevas etapas. Ahora, los dejo con el consejito de Osho y los ángeles, mis cuervitos. ¡Gracias! 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 Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo. ¡Gracias! Esto fue el Bunker del Cuervo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.